El mes del cáncer de mama, la concientización del cáncer de mama y bueno como pueden ver somos muchos los que estamos presentes, nuestra sociedad está representada por gran parte de las entidades. Acá estamos reunidos con el IDC, salud de la provincia, extensión a la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo con Cruz Roja, la Cámara de Comercio, la municipalidad, la parte de salud de la municipalidad, la parte de salud de la provincia y no sé si me queda alguno más, pero bueno, a BOM, por favor, a BOM que respalda el cáncer, la concientización del cáncer de mama en todo el país. Esto es un mes importante y el cáncer de mama como para recordarles a todos no es privativo de las mujeres, también los hombres tienen cáncer de mama. Así que bueno, damos inicio a este mes que esperamos de resultados positivos. Tenemos una caminata el día 19 de octubre a las 10 de la mañana que empieza acá en Alsec, de acá vamos por 9 de julio hasta la avenida, en la avenida vamos hasta el kilómetro cero, del kilómetro cero vamos a la calle Chile y de ahí volvemos hasta Moreno para Alsec. Ahí va a haber al principio, va a haber un, o el grupo de otro que participa, el grupo de la facultad de, el COL, que es la facultad de Educación Física, van a hacer el calentamiento, va a hablar, va a dar unas palabras el doctor Vitar, que está acá a mi derecha y bueno, y después vamos a caminar y a concientizar.